...de las personas habla mucho, habla demasiado, pero no hace nada. Si conoces a alguien que habla y habla y te cuenta cosas y te dice voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y a la final del tiempo no hace nada, entonces esto es para este tipo de personas. Y sabías es que es el 64%, no es un 2%, no es un 3%, es el 64% de la comunidad tiene el problema de que habla mucho y no hace nada. ¿Por qué entonces se da esto? ¿Por qué la mayoría de las personas estamos en esta situación? Y me incluyo, me incluyo también porque yo lo que estoy haciendo en este momento es aprender por qué, cómo, dónde y cuándo hablo sin pensarlo y entonces en consecuencia actúo de esta manera. Entonces no solamente, digamos, lo sos vos, me incluyo en este gran problema, es un problema de coherencia, es un problema, porque entonces si tú quieres que todo sea posible para ti, que vuelvo y te invito a que te leas el libro, todo es posible, inventa tu futuro. Pero para eso, aquí en este libro hay una parte que habla precisamente de que tienes que conectar, tienes que conectar la mente, que es la que piensa, con la palabra, que es esta garganta, que es la que habla y el corazón, que es el que siente. Cuando hay una desconexión entre tu mente, tu palabra y tu corazón, que es el que siente, entonces eres una persona totalmente incoherente. Hay otra parte que dice pienso rojo, hablo blanco y actúo azul, eso se llama incoherencia, es porque estos tres cerebros que nosotros tenemos no están coordinados. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero, darnos cuenta que el 64%, mira, de 10 personas, 6 más un poquito no cumplen lo que dicen. Entonces, en ese orden de ideas, la sociedad en sí tiene este problema. Entonces, primero me doy cuenta, ok, es un problema, es un problema que es generalizado, es el 64% de la comunidad, no soy yo sola la que digo que voy a hacer algo y no lo cumplo. Pero bueno, déjame saber o déjame entender por qué soy así. Si, me identifico, ah, bueno Lupita, estamos bien, nos damos la mano. Ustedes no saben la dificultad, y lo digo con todo el, la conciencia posible de hacer este video a las 11 y 11. Entonces, es un reto, y hoy me caía como baldado de agua, habla mucho y no dice, no hace nada. Habla mucho y entonces no cumple con su palabra, porque yo dije que a las 11 y 11 hago el video todos los días en un reto, y eso es una forma de educar. Entonces, antes de darte estos cinco, yo también me identifico, ay, gracias, thank you, I love you, las amo, porque entonces ya no soy yo sola, no soy sola la que tengo este problema, sino que vamos a tener muchas personas que nos identificamos y les voy a explicar por qué. Pero antes de eso, me ayudan primero a leer, a que se lean este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, donde enseño herramientas de cómo conectar esos tres cerebros para que no hables mucho y puedas realmente hacer todo posible para ti. Todo es posible para ti cuando aprendes a conectar esos tres cerebros, a conectar esta mente, a conectarla por las palabras, con el corazón, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, te agradecería mucho que me ayudaras a compartir el video, porque hay mucha gente que habla mucho y no hace nada. Esto está invadido de habladores, bla, 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 bla. Y uno le dice, ¿vos le crees? Ay, yo que lo voy a creer, es el loro. No ve que es que es un loro. Habla como un loro mojado y no cumple nada. Entonces, el que mucho habla, poco hace. Y el que mucho hace, poco habla, porque cuando estás ocupado, dejas de hablar. Entonces, vamos a conectar esos tres cerebros y les voy a explicar cómo funciona y cómo vamos a hacer con herramientas cuánticas. Cuando hablo de cuánticos es porque incluyo el tiempo. Sí, excelente tema. Gracias. Bueno, entonces, primero, me ayudan a compartir y yo voy a compartir el video en mi página, porque estoy haciendo esto desde... Compartimos la página. Bueno, voy a compartirla en mi página, porque estoy haciendo esto desde mi perfil. Sí, perfecto, listo. Segundo, te invito, como en todas partes hacen propaganda, pues yo tengo que hacer mi propaganda, ¿o no? Entonces, mi propaganda es... Estamos en propaganda. Cómprate el libro, todo es posible. Inventa tu futuro por la autora Marimenda Cardona. Ah, entonces, si yo no me hago propaganda, ¿quién me hace propaganda? Entonces, ahí está el libro, todo es posible, Inventa tu futuro, donde les enseño con detalle cómo conectar esos tres cerebros y quiero empezar con algo muy importante. Primera, les voy a dar frases o les voy a dar información de por qué se da este, digamos, este problema. El que mucho habla, poco hace. El que mucho hace, poco habla. Nosotros tenemos tres cerebros, ¿sí? Que es el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y es el cerebro humano. El que piensa es el cerebro humano. Pero entonces, cuando empezamos a hablar y no tomamos acción, el que toma la acción es el cerebro reptiliano. Entonces, voy a escribir aquí en la, ¿cómo es que se llama? En el tablero, porque quiero mostrarles cómo conectar esos tres cerebros y cómo entonces, porque, o a ustedes, ¿cómo les parece así como estoy trabajando? ¿Cómo les gusta más? Me dicen, si les voy a hacer una parte en el tablero y voy a hacer otra parte así hablando con ustedes. Después, al final me dicen cómo les parece mejor o con qué técnica ustedes aprenden más. Porque lo que necesito es que hoy, con las técnicas que yo les dé, ustedes puedan conectar esos tres cerebros y empezar a entender por qué biológicamente somos así. Somos así porque es que tenemos tres cerebros, tenemos dos animales, un humano, y entonces no hay una conexión entre los tres cerebros y por esa razón es que habla como un loro y no dice nada. Por eso vamos a trabajar así. Entonces, voy a trabajar de esta manera. Voy a, a ver, que es que el primero, esto es todo un proceso. Vamos a hacer, hay una, ay, miren esto, como niña juiciosa, compré, compré, compré esto para poder escribir y hacer la tarea. Bien, definitivamente, yo soy una niña muy juiciosa. Bueno, aquí ya tengo esto y vamos a trabajar. Listo. Esta, esto, ahora, la pregunta es, esto, ¿lo ven al revés? ¡Oh, my God! Esto es todo un proceso. Bueno. Ahí. Ok. ¿Cómo lo ven ahí? Perfecto. ¡Qué padre! Me encantan los marcadores. Sí, mira, parezco niña chiquita. Compré de todos los colores porque me parecía que el reto de los 45 días cuando escribo en el tablero y que no me quedara al revés. Bueno, entonces, ahora sí voy a empezar. Hablo mucho y no hago nada. Me cayó la pelota. No, si no es. ¡Ay! Necesito ayuda. ¿Cómo se hace esto? Ustedes ven el reto de 45 días, lo ven, lo ven, lo ven al derecho, les pregunto. O lo ven al revés. Ah, es que ya sé cómo es. Es así. Ustedes no saben lo que es hacer este video. Al revés. Y así. Y así, ¿cómo lo ves, Lupita? Ok. Ay, esto es todo un proceso. O sea, yo no tengo la perfección. Si la tuviera, sería maravilloso. Solamente estoy intentando hacer. Fíjense, algo es el que mucho habla, poco hace. El que mucho hace, poco habla. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es haciendo lo posible para que el video me quede bien. Como no tengo, digámoslo, no tengo, no estoy en el salón con, con no sé cuántos. Ahí, ¿cómo lo ves? Perfecto. Listo. Listo. Entonces, voy a parar acá. Esto es un proceso. Listo. Entonces, lo primero, lo primero que tengo que, digámoslo, hacer, es que no encuentro la forma de hacer esto. Oh, my God. Listo. Ahora sí me encuentro. Me encuentro conmigo mismo. Entonces, nosotros tenemos un cerebro que es reptiliano, ¿sí? Ese es un cerebro. Todas las personas tenemos ese cerebro. Yo no me veo. Un momento que, que... Ahí, ahí estoy bien. Entonces, todos tenemos ese, ese cerebro. Cada día mejoraré, lo prometo. Cada día voy a mejorar, porque por ahora me toca así. Este cerebro reptiliano, este cerebro reptiliano, todos tenemos ese cerebro reptiliano. O sea, no hay una persona que no lo tenga. Todos lo tenemos que está en esta parte de acá, del cerebro. Este cerebro reptiliano es el que, primero, es la acción. ¿Sí? Toma acción. Es el que tiene, el que, el que hace que el cuerpo tome la acción. Entonces, tenemos un cerebro que es mamífero. Vamos a poner este, 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 miquito. Es un, un, ese mamífero. Ese, ese... Este, este es el mamífero con el dedo así. Este es, este es uno, sí, un, 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 un mamífero. Un animal, este es un, un chimpancé. Este es el chimpancé. Este es el chimpancé, es el que siente. Este es el chimpancé, es el chimpancé, es el chimpancé, es el chimpancé. El humano, que el humano es, el, el humano es, ese, 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 ese que piensa. El humano viene y dice, el humano es ese que piensa, el inteligente. Este, ok, este es un humano. Este es un humano. Entonces, luego viene el humano y dice, este es el tercero y este es el que piensa. Ok. Y el que tiene la capacidad de hablar. Ustedes, ustedes ya pueden coordinar y pueden ver qué incoherencia hay entre un humano. Yo soy un ser humano, pero dentro de mí tengo el rectil. Y el rectil, este rectil, es el que lleva a la acción. Entonces, si conoces una persona que habla mucho, pero que no lleva a la acción, es porque le hace falta activar más este rectil. Y activar más que sienta que sí puede lograr lo que quiera. Y es un humano que habla, pero que está totalmente incoherente con lo que realmente quiere. Entonces, hasta ahí, si me pueden decir qué entendiste, cuál de tus tres cerebros, y ninguno de los tres cerebros, por favor, que cuando he dado estas clases. A ver, es que me siento muy estrecha aquí. Ok, ahí. Cuando he dado estos talleres, yo he sentido, quiero parar aquí un momentito. Y quiero que seamos, que tengamos conciencia. Primero, todas las personas tenemos estos tres cerebros. Absolutamente todas. Entonces, aquí no podemos decir, es que Heidi es más reptiliana y yo soy más soñadora. Es que yo sueño mucho y tú no sueñas. Entonces, tú eres, o sea, que empezamos como a decir y a juzgar a los demás. Entonces, primero vamos a tratar de ser más coherentes. Voy a voltear la cámara para acá y vamos a trabajar un poquito. Voy a dejar un momentico esto y quiero que te metas en la cabeza. O sea, me voy a meter en la cabeza. Hoy voy a aprender que todos los seres humanos tenemos un cerebro que se llama reptiliano y que es el de la acción. Es el que nos pone a trotar, nos pone a hacer. Cuando usted habla mucho y no hace nada, es de los que habla y habla y no lleva a la acción, es porque no tienes conectado este cerebro. Mira cómo es de importante. Ay, no, es que este cerebro es el que te mueve y tenemos que aprender a domarlo, a educarlo. Cuando, ¿quién es el que habla? El que habla es el humano. Yo no he visto un perro hablando. Bueno, sí habla. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Pero, o sea, lo entiendo por telepatía, por señas que entiendo a mi perro. Pero yo no he visto un animal hablando. Entonces, el que habla es el humano que está totalmente desconectado de lo que siente y totalmente desconectado de la acción. Hay una desconexión a nivel biológica y eso es lo que yo quiero que tratemos hoy. Voy a voltear el video o... No, pero para qué lo voy a voltear. Mejor sigo hablando, ¿sí o no? Mejor sigo haciendo cómo conectarlos, ¿les parece? Lo que pasa es que quería mirar qué me han dicho y de la única manera, ok. Ok, entiendo que estoy desconectada. Ok, Lupita, muchas gracias por decirme eso. Entonces, lo que vamos... Lo que vamos a hacer es... Vamos a empezar a darle valor a esto. Como tengo la cámara para que me quedara esto y no se viera al revés, tuve que voltear la cámara. Entonces, no puedo ver los comentarios. Pero si desean, me pueden hacer los comentarios a las preguntas que les voy haciendo. Y luego, al final, voy y leo los comentarios para no estar pasándome de lado a lado. Y poder contestarle a sus preguntas en la medida en que lo van a hacer. Entonces, primero, vamos a hablar. Primero, voy a poner un punto acá. Primero, puedo observar que hay tres puntos, ¿sí? Primero yo puedo observar y cuando empiezo a observar, ahí entonces ya entra la parte cuántica. Por eso es tan importante y por eso se llaman herramientas cuánticas. Herramientas cuánticas es cuando yo, María Inés da Cardona, Lupita, Heidi, cualquier persona es capaz de pararse y observarse a sí misma. ¿Sí? Entonces, esta soy yo con la capacidad de observar cómo acciono, cómo siento y cómo hablo. ¿Sí? Entonces, tengo la capacidad de verme. Ok, yo dije y entonces tengo la capacidad de decir que el que habla es el humano. Y cuando no lo hace y cuando no toma acción es porque está desconectado. Entonces, el 64% de las personas están desconectadas de ellas mismas. Yo, María Inés da Cardona, cuando hablo y no cumplo mi palabra, estoy desconectada de mí. No tengo que ir a decirle, Lupita, usted está desconectada de usted. Heidi, usted habla mucho y no hace nada. No, no cumple la palabra. Yo no tengo que hacer esa tarea. Mi única tarea es pararme y observarme. Observar el que acciona, observar el que siente y el que piensa, pero de mí. Entonces, me convierto en observadora. Cuando yo empiezo a observar, puedo entonces empezar a detectar cuáles son los problemas que yo tengo, cuáles son los patrones. Porque este retiro que acciona tiene que ver con patrones. El que no entiende que es un patrón, el patrón es el que manda, el que dice que se va a hacer. El patrón es el padre, el que es la mente, digámoslo, conectado con el patrón es el que manda. El que tiene programas. Ustedes sí se imaginan el problema tan grande que tenemos. O sea, que este que piensa no es el de los programas. ¡Ah! ¡Guau! Está interesante la cosa. ¿Quieren saber más? Imagínense qué tan tenaz es esto que nosotros en el reptiliano, en este, el reptiliano queda en esta parte de, en esta parte del cerebro. Es el, digamos, es ese primer, ese primer cerebro humano. Y para estar aquí en la Tierra, en este planeta Tierra y poner los pies en la Tierra, es necesario tener este cerebro. O sea, que la pregunta es, ¿cuál de los tres cerebros es el mejor? ¿Cuál de los tres cerebros es el que yo más necesito? ¿Cuál de los tres cerebros? Y ahí, este tres, uno, dos, tres, este es uno, lo uno, este es el uno, este es el dos, y este es el tres, los uno. No, en la observación del ojo, que todo lo ve, pero no es el ojo de los Illuminati, el ojo del triángulo del dólar y todas esas cosas, sino el ojo, que es el mío ojo, que es capaz de observar esas tres cerebros, y esto es lo que famosamente llamamos la Trinidad. El padre, este es el padre, este es el padre, este es la madre, y este es el hijo. Porque a la final, el hijo es de la única manera que se comunica entre el padre y la madre, que es el corazón, entonces, este madre, que es el corazón, y este es el padre, que es la mente, que es la que manda, y el hijo es el que se comunica. Ustedes saben la guerra tan tenaz que nosotros tenemos, y es una simple frase, el 64% de las personas hablan mucho y hacen poco. El 64% de las personas, por aquí tengo, el hombre vale lo que vale su palabra, ok. Si el hombre vale lo que vale su palabra, y está totalmente, y este hombre es el que habla, yo soy la que estoy hablando acá, Mariela Menda Cardona es la que se supone que piensa y que está hablando. Pero si yo no soy coherente cuando tengo una acción, es como yo decirles, voy a hacer el video a las 11 y 11 y nunca aparece. Y es un problema, si se me representan dificultades horribles, ustedes no saben todo lo que yo tengo que hacer para lograr tener acción y hacer este propósito. Pero esto me gusta porque me enfrento a ustedes, me enfrento a la cámara, y cuando me enfrento a la cámara, el enfrentamiento no es con Lupita, no es con Heidi, no es con las personas que están ahí, el enfrentamiento es conmigo. Y hago de cuenta que esta cámara es mi observadora, me observo a mí, si tomo acción, si siento que lo que yo digo es coherente y que lo que yo hablo tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo pienso y con lo que yo hago. Cuando uno en sus tres cerebros, entonces puedo tener una acción y puedo materializar mis sueños, puedo decir, sí, todo es posible, ya esto lo materialicé, ya el libro está, ya es una cosa material. Entonces, ahí, en la acción, vamos a conectarlas, déjenme, si le quieren tomar foto a esto, no sé, porque yo a veces soy de las que tomo la foto. Voy a borrar acá, claro que mi esposo me dijo que no borrar así, pero bueno. Wow, necesito aprender a borrar, necesito una clase de borrador. Bueno, voy mejorando, voy mejorando. En la medida en que tomas acción, la acción no es perfecta, simplemente tomas acción y vas mejorando. Listo, voy mejorando, ¿ok? Listo. Vamos a conectar, todo es posible, inventa tu futuro, si logras conectar la mente reptiliana con la mente, con el corazón, y logras conectarlo con lo que piensas, con lo que hablas y con lo que dices. Entonces, vamos a mirar que hemos aprendido ya, primero, que tenemos los tres cerebros y que está relacionado, el primer cerebro está relacionado con la acción, el segundo con lo que sientes y el tercero con el que hablas, ¿sí? Y que vamos, y el segundo punto es que hicimos una conexión, nos salimos, dejamos de observar a los demás, dejamos de echarle la culpa a los demás y nos vamos a comprometer a trabajar con nosotros mismos. ¿Estamos o no estamos? ¿Me da la mano, Lupita? Vamos a trabajar, vamos a trabajar, pero contigo, no conmigo. Vamos a trabajar contigo, vamos a trabajar con, con, con lo que, empezar a observarte a ti. Y mira, si supieras lo que te voy a ahorrar de sufrimiento, porque nada más con observar a mí, en mí, estos tres cerebros, con eso tengo. Voy a dejar de juzgar, de criticar, de condenar, de matar, de suicidar, porque ya conmigo tengo problemas suficientes en conectarme conmigo. Listo, 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 entonces empiezo a observarme cuando hablo y no tomo acción, cuando hablo y no siento lo que digo, cuando hablo y digo, no es que si este año me voy a comprar esa casa, pero semanalmente tenés que ahorrar 100 dólares semanal y nunca los ahorra. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Tienes un sueño y este, para colmo de mal, es el que piensa, oiga pues, ¿cómo les parece esta descoordinación? El que piensa es el que tiene la visión. No, es que esto está, esto está horrible. Y resulta que el que tiene la visión es el que se imagina, y el que se imagina no está conectado con el cuerpo, que es el que lo lleva a la acción. Es un problema, es un problema, es un problema grande. Y resulta que el que piensa, va, él está, digamos, lo voy a poner aquí una parte, aquí estoy yo, ¿sí? Y el futuro, ¿cuál de los tres cerebros es el que piensa, que ve el futuro? El cerebro, el cerebro rectellano, el cerebro límbico, o el cerebro que piensa, el cerebro humano o el cerebro reaccional. Si me pueden contestar, me encantaría que me escribieran, pero me gustaría que me escribieran así, el cerebro que imagina, que ve el futuro, es, y entonces me escriben la palabra completa, porque después cuando yo revise, vamos a tener una conversación, listo, ese sería. Entonces, el primer cerebro, el cerebro que tiene, que ve el futuro, es el cerebro del ojo, que es este ojo, que es el ojo de, que todo lo ve, pero que ve su imaginación, el ojo que puede imaginar, que puede ver una posibilidad. ¿Quieres escribir un libro? Es una posibilidad, te lo imaginas, pero no logras concentrarte, no logras tener acción. ¿Quieres tener una casa linda, grande, divina, preciosa, pero no logras concentrarte, no logras tener acción? ¿Quieres comprarte un carro del año, el carro nuevo, el carro divino, precioso, pero no logras concentrarte, no logras tener acción? ¿Quieres viajar por el mundo, por la China, por, no sé, por cualquier parte, por todos los sitios estratégicos, ir a los cinco continentes, pero no logras ahorrar y tomar ese dinero, guardarlo y ahorrar, no logras tener esa acción que te va a llevar al éxito. Entonces, este cerebro es el que piensa, el que habla y el que imagina. Es el cerebro que tiene que ver con el futuro. Si yo pienso, hablo, imagino, digo, hablo como un loro y no hago nada, este futuro va a ser pura mierda. O sea, habla como un loro mojado y no dice nada, habla mucha mierda. Mierda en Colombia, en Medellín, no es una vulgaridad, mentiras. Si es una vulgaridad, ¿sabes qué? O estás hablando mierda, o estás hablando mierda porque no estás cumpliendo lo que haces. Vos sos como un loro mojado que habla y habla y no dice nada. Eso es lo que significa esta expresión. Habla como un loro mojado y no dice nada. Este se habla mucha mierda y la mierda no sirve, la mierda se bota y el problema es que la persona pierde valor. Porque hay una cosa, el problema es que la gente que sabe poco habla mucho. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Empezar a aprender, empezar a estudiarnos, dejar de estar en el afuera y empezar a invertir en mí, empezar a mirar. Ok, si mi visión y lo que yo digo está en el futuro, entonces, ¿en dónde está el que actúa? Porque mi cuerpo no me presta las neuronas, porque mi cuerpo y este está en el presente. Este es el presente. Miren la desconexión. El futuro está aquí, el presente está acá, este es mi presente y entonces el que siente está con memorias del pasado. Entonces, este está con las memorias del pasado. Y aquí hay una cosa que se llama miedo. Entonces, estamos totalmente desconectados, estamos desconectados del tiempo. Cuando hablo de cuántico, hablo del tiempo porque el tiempo en el... Cuando yo empiezo a involucrar el tiempo futuro, que es este futuro. Si, el tiempo futuro y lo regreso a mi presente y se convierte en mi pasado y vuelvo y hago esto. Creo todos los días lo mismo, lo mismo y aquí se vuelve un problema. Y el problema es que el 64% de las personas hablan mucho y no hacen nada porque necesitamos entender esto. A mí me dicen, y Menda, pero usted no era trader, usted no daba clases en la bolsa de valores. Sí, pero ¿qué programa, con qué programa yo voy a tener millones de dinero si mi pasado es de puras bancarrotas? Si tengo programas de donde quiebro, si tengo programas que no funcionan. ¿Qué estoy creando? Lo mismo de lo mismo con lo mismo. Y pierdo y tengo programas que no me sirven. ¿Y dónde están los programas? En este que es el de el presente. Sí, entonces, no es un tema, digámoslo, me parece que no es un tema que sea fácil de digerir. Lo entiendo, a mí me ha costado mucho esto. Pero, precisamente, el día, precisamente, el reto, precisamente, oh my God, voy a necesitar un, un, algo que borre mejor. Si me lo pueden recomendar, porque no sé. Este es el día, sí. Ah, pero es que yo compré, esto es, esto para, compré, compré, compré esto y no lo usé. Ok, día cinco. ¿Qué quiero yo en este reto de los 45 días? Primero, te reto a que cumplas tu palabra. Te reto al cambio. Te reto a ser millonaria, saludable y feliz. Te reto a que en estos 45 días puedas unir tus tres cerebros. Te reto a que te observes a ti. Te reto a que dejes de mirar afuera. Afuera no hay nada. La única, el único foco, la única visión que invito a que tengas es para ti. Deja de mirar a tu marido, deja de mirar a tu esposo, deja de mirar a tu hijo, a tu familia, a tu entorno. Y empiézate a concentrar. Vale, cuando te concentras, mira, empecé a hacer, empecé a armar el rompecabezas y me encontré con que tuve acción. El video se dio y hoy es el día número cinco del reto de 45 días. Y los programas, estos patrones, estos programas, yo lo que estoy haciendo es reprogramando. Entonces aquí vamos a poner reprogramando el patrón que es el que manda, que está más perdido que embolatado. Lo estoy reprogramando, reprogramo. Y ahí es donde viene la famosa reprogramación, reprogramar programas, reprogramar, resetear, re, 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 borrar. Todo lo que necesito porque los programas no están en esta mente. Ya con esto concluyo, voy a mirar qué me escribieron, voy a mirar qué dudas tienen y mañana vamos a trabajar en el día seis. Los invito a que se lean el libro, por favor, por favor, porque la verdad que mañana vamos a trabajar, vamos aquí en esta parte, denme en un segundo que es que se me borró. Listo. Mañana vamos a hablar de ejemplos. Te voy a dar ejemplos cuando conoces a alguien que habla y no cumple la palabra con sus acciones, pierde credibilidad. El peor error que podemos cometer es que cuando hablamos y no cumplimos nuestra palabra, perdemos credibilidad. Y la credibilidad la perdemos ante nosotros mismos. Entonces mañana vamos a trabajar. Esta es la parte donde vamos a trabajar. Me voy a sentar, gracias. Voy a leer lo que escribieron, pero ando como enredada. Ay, amasita. Oh, my God. Ustedes saben. Creo que voy a, creo que voy a mejorar. Voy a mejorar, voy a mejorar, todos los días, mejorando, mejorando, porque para mí todo esto ha sido algo nuevo y diferente. Bravo, eso, eh, eh, ya. Quedé contenta porque hice mi, oh, my God, casi no hago este video. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy, eh, a ver, que es que, esta cámara está muy versátil. Qué chévere, no, me siento, me siento como niña chiquita estrenando, estrenando lazo. Bueno, eh, cuéntame qué aprendiste, qué aprendiste hoy. Lo que yo quiero lograr es que seamos conscientes de que cuando empezamos a observarnos y empezamos a identificarnos y empezamos a mirar, nosotros podemos hacer todo posible y podemos reprogramar nuestro cerebro, reprogramar esos comandos, esos patrones, esas creencias y, eh, podemos entonces aprender a visualizar y podemos aprender a integrar y podemos entonces aprender de la experiencia, pero con nosotros mismos. Y esa es una buena parte porque dejamos de juzgar, dejamos de criticar, dejamos de condenar, porque todos estamos en el mismo, eh, problema. Y esto es un problema general, hablar mucho, hacer poco, pero esto tiene mucho fondo. Bueno, vamos a ver, eh, qué aprendieron hoy. A ver, cuéntenme, voy a ponerme las gafas a ver qué leo. Finalmente entendí muchas cosas sobre por qué no concreto las cosas. Ay, I love you so much. Lupita, gracias. Eh, gracias. Voy a mirar a ver qué más. Finalmente entendí muchas cosas sobre por qué no concreto las cosas. Pero fíjate, Lupita, que ahí dejas de autocastigarte y dejas de autojuzgarte y dejas de darte con un, como con el, con el látigo de la autocrítica y empiezas a entender, claro, es que soy un ser humano que tiene tres cerebros y que no es, es un proceso quitar los programas de memorias pasadas porque nosotros repetimos el pasado de acuerdo a los programas y el que habla y el que piensa es el de menos, es el que menos que pesar, ¿cierto? Empieza uno a trabajar con compasión con uno mismo. Gracias, Lupita, muy amable por compartir. Catherine, Mariela Lendos, hola, ¿qué aprendiste? Cuéntame. Azucena, Catherine, ¿qué aprendiste? Cuéntame. Muy buena la explicación, gracias. Si hablas y no lo haces, se convierte en frustración. Mirna, hola, ¿cómo estás? El cerebro que imagina es el que piensa. ¡Bravo! Exactamente. Imagínate, imagínate si el cerebro que imagina, si el cerebro que imagina es el que piensa y el que piensa es el que menos educado está. Uy, nosotros somos, oh my God, qué pecado, qué pesar de nosotros, qué pesar, de verdad, me da un pesar, pero me da pesar de mí, o sea, de mí, ¿no? Porque pienso que hablo y que sé muchas cosas y a la final no sé nada y qué pesar. Y creo solamente el pasado. Y cuando creo el pasado, creo memorias que no me sirven para nada. Ok. Oliva, hola, ¿cómo estás? Sí, nos damos la mano esa. A mí me duele frecuentemente el área del reptiliano. Perfecto, me encanta que lo hayas podido ver, que lo hayas podido sentir y que dejemos de criticar. Ay, es que es el reptiliano, no, es que yo no soy así. Y ese, o sea, pienso que son creencias que no están bien y con eso aprendemos a amar lo reptiliano de nosotros mismos. Esa es la figura. Bravo, mi amiga Adriana. Hola, Adriana, Anita, Remo, Buti. Entiendo que estoy desconectada. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. De gracias a todos los que estuvieron, de verdad, yo también me identifico, Gris. Bueno, gracias, de verdad que ustedes no saben lo bien que me siento hacer este video a las 11 y 11. Preparar el tema es todo un proceso, pero lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Sé que no soy perfecta, no quiero lograr la perfección, solamente quiero lograr conectar mis tres cerebros y solamente quiero ponerme de ejemplo y de ponerme de valiente y decir, ¿sabe qué? Lo voy a hacer, se puede hacer y quiero ser solamente un ejemplo de que podemos reprogramar nuestra mente reptiliana y podemos reprogramar todos esos programas que no nos sirven para nada. Y lo dejo mañana, nos vemos a las 11 y 11 con otro tema de El Reto de 45 Días con Arinilda. Por favor, léanse el libro, please. Si ustedes supieran, yo como quiero este libro. Si ustedes supieran, ¿qué cosas talidad van a encontrar? Pero léanselo, no lo dejen ahí en la mesita de la noche, please. Tengan acción. Bueno, chao. Compártanme el video, ayúdenme a compartir el video. Y nos vemos mañana a las 11 y 11 y deje de hablar tanta mierda. ¡Ah! Lo dije. Chao.